Bueno pues en el día de hoy os voy a enseñar a cómo crear tu propio logo para tu team de esports en menos de un minuto Voy a ser claro, realmente no va a ser en menos de un minuto Pero sí que lo que os voy a aconsejar va a hacer que el proceso sea muy sencillo Y tiene que ver con una inteligencia artificial que te crea logos en menos de un minuto Por lo tanto es un clickbait pero es un clickbait sano Y si has entrado al vídeo y quieres saber cómo se usa esto Quédate, suscríbete, like y vamos a ello Esta herramienta, esta inteligencia artificial se llama crayón Que es básicamente una inteligencia artificial que genera imágenes según frases que tú pongas A lo mejor habéis oído hablar de Dali Mini o incluso Dali 2 Y está cada vez más plagado de este tipo de inteligencias artificiales que crean imágenes a través de frases que tú les pongas Ahora veremos, os estaréis viendo en pantalla un par de ejemplos de lo que podrías tú poner como logo Lo que yo te aconsejo para que salgan resultados lo más útiles posibles para lo que tú estés buscando Ya que lo dice la propia web así que si queréis ir a la web de la inteligencia artificial Ver un poco lo que os recomiendan poner según lo que tú pongas, según qué tipos de frases pongas Te saldrán resultados menos o más enfocados a lo que tú estás buscando Como ya he dicho es el momento donde más inteligencias artificiales están saliendo a la luz Se están creando, están siendo útiles Y esto no ha hecho nada más que empezar Las inteligencias artificiales van a ser muy útiles Y yo creo que en los esports, sobre todo en la faceta más de diseñadores gráficos De crear cosas, va a estar muy interesante Os voy a explicar lo bueno y lo malo de esta inteligencia artificial en concreto Ya que esta inteligencia artificial es muy simple Hay otras que son mucho mejores, que te dan resultados mejores Pero lo bueno de esta por ejemplo es que es gratis Muchas de las inteligencias artificiales que te crean cosas más top Obviamente pues son de pago Entonces vamos a usar por ejemplo esta Y lo bueno que tiene crayón es que te crea logos, imágenes bastante decentes Según la referencia que pongas Puedes generar infinidad con una sola frase Por lo tanto si tú estás buscando un logo de un león rojo sujetando una espada A lo mejor no te la crea muy precisamente Pero puedes generar todas las que quieras Puedes estar ahí todo el tiempo dándole a respawnear, respawnear, respawnear Y con todas estas referencias Luego en Photoshop o en Illustrator Puedes crear con este boceto El logo que tú veas más adecuado con esta referencia Además es bastante rápida Ya que a mi personalmente Por los logos que he podido ir creando Por las imágenes que he podido ir generando No tarda más de un minuto Pone que puede tardar alrededor de dos minutos Pero en 30 segundos, un minuto Es más o menos el tiempo en lo que a mi me ha tardado en generar imágenes Lo malo de esta inteligencia artificial Las imágenes son a muy mala calidad Es decir, si tú te quieres descargar Creo que te genera como 8 imágenes o 9 imágenes Si tú te quieres descargar una de esas imágenes Tiene una calidad como de 200 por 200 O sea, eso es muy pobre Y además no es súper precisa a la hora de crear los logos O sea, bueno, lo estaréis viendo en pantalla Los logos no es que sean logos súper perfectos Tiene un montón de desperfectos Por ejemplo, si en tu logo hay un personaje con una cara Las caras las hace absolutamente mal Parece que tenga un efecto oleo Un efecto como si en Photoshop tú pones una imagen Y le pones un efecto así que se distorsione un poco y todo Pero bueno, es una inteligencia artificial gratis Nos va a servir, como he dicho, para crear bocetos Y lo que yo os voy a recomendar que hagáis ¿Vale? Para crear vuestro logo Es, uno, elegir vuestra frase Elegir la frase para describirle a la inteligencia artificial Lo que tiene que generar Cuando tengáis esto le vais spawneando Le vais metiendo al botón, botón, botón Y cuando ya tengáis un par Elegís la que más os guste Os las descargáis Las ponéis en Illustrator o en Photoshop Viendo estos vídeos de aquí Que os enseño a cómo crear el logo Y empezáis a crear a partir de ese boceto el logo Lo bueno es que en menos de un minuto Ya vais a tener todas las referencias Que tardaríais en días en pensar para crear el logo Os dejo abajo en la descripción El link directo a esta web Recuerda dejar un like, suscribirte Y participar si tienes un club de esports O un equipo competitivo Porque estoy regalando una línea gráfica Que el ganador lo voy a dar el 13 de noviembre Y recuerda compartir este vídeo con alguien que le pueda ser útil Nos vemos en la próxima